OcioBeats está presente en varias plataformas y redes sociales, pero hay un lugar donde se concentra toda la actividad de cada una de ellas para que la puedas consultar de manera directa, sencilla y además con contenido exclusivo. Es nuestra web y no puedes perdértela. Entra ya en www.ociobeats.com. Hola a todos, yo soy Torro y bienvenidos a OcioBeats, bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo vídeo que como hoy veis es especial y es que tenemos nada más y nada menos que el mando específico de Forza Horizon 5 para Xbox y PC. Un juego especial tan sumamente increíble necesitaba un mando que estuviese a la altura y qué menos que conseguir este mando específico de Forza Horizon 5 y traerlo al canal para hacerle el unboxing y las primeras impresiones. Quédate con nosotros porque creo que esto te interesa. Bien, hoy día 9 de noviembre, que es el día en el que se está publicando este vídeo, el juego Forza Horizon 5 ya está accesible para todas aquellas personas que tengáis el Game Pass o hayáis comprado la versión normal. Podéis ya por fin disfrutarlo en vuestros dispositivos de ocio electrónico y ya por fin salir a correr por esos mundos recreados del gran país que es México. Pero claro, yo ya llevo jugando unos cuantos días, lo he estado jugando en PC, lo he estado jugando en mi Xbox, he estado jugando con mando, he estado jugando con volante, pero sentía que faltaba algo y lo que faltaba era este mando, este mando específico. He tenido la gran suerte de poder reservarlo y hoy ha llegado, antes de lo que yo me pensaba, por cierto, gracias a Dios. Y por fin os lo puedo traer aquí y os lo puedo mostrar para que veáis cómo es este control. Le vamos a hacer un unboxing y unas primeras impresiones, como decía al inicio del vídeo, y para ello vamos a utilizar nuestro maravilloso cuchillo carambit de unboxings y reviews. Ay, está guapo esto de que de vueltas, ¿eh? ¿A qué? ¿A qué parece súper profesional? Puedes pasar todo el día viéndolo, ¿eh? ¡Uy, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Madre mía! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué cosa más bonita! ¡Uy, qué lindo! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Pero antes de empezar, vamos a hacer un cambio de perspectiva para que así no te pierdas nada de todo lo que voy a hacer y lo veamos al detalle. Bien, pues aquí estamos, ¿vale? Aquí está nuestro cuchillo de unboxings, lo vamos a desenfundar y preparados para cortar los sistemas de cierre. Pues vamos a empezar a abrir la caja, ¿vale? Intentaré que no perdáis nada del proceso, ¿vale? Y lo que estamos viendo así por fuera es simplemente el diseño del mando ubicado en una playa mexicana, muy bonito, lo que es la ornamentación de la caja, muy bonita. Y aquí abajo viene la pegatina de seguridad, que es la que vamos a ventilar con este cuchillazo, ¿de acuerdo? Y rasca, rasca, y lo abrimos. Ahora es cuando me corto la mano y queda un vídeo de esos increíbles, ¿verdad? Bien, pues una vez quitado el precinto de seguridad, abrimos el mando y desde luego viene súper bonito. Es más bonito en persona que lo que se veía en las fotos, realmente. Mira, no voy a ser yo el que diga que esto no se ve increíble, o sea, os estaría mintiendo, ¿vale? Pero sí que es cierto que en el momento en el que se agarra, lo tienes en las manos, notas la diferencia de un mando de Xbox normal, porque hay pequeñas mejoras ya de primera vista que son palpables, y nunca mejor dicho. Así ya está mejor, ¿verdad? Bien, como ves, el mando luce realmente increíble, o sea, es súper bonito, muy bonito. Y tenemos un mando con una base de color dorada que puede hacer un poco emular, en cierta manera, la época del oro, ¿no? De los mayas y los aztecas, o incluso la fuerza del sol en ese país, en México. Y luego también vemos una coloración totalmente inversa en la parte de los joysticks respecto a los gatillos, que me gusta mucho también, es decir, un joystick azul con un gatillo rosa y un joystick rosa con un gatillo azul. Y luego ese patrón de combinado de colores se mantiene en el resto del mando, con un efecto spray que pasa por encima de toda la superficie dorada, y en los botones, ¿de acuerdo? En todos los botones, salvo en estos dos, que son blancos o blanco-rosa. Lo cual le da un aspecto súper, súper bonito. Y cabe señalar que la base dorada es transparente, es semi-transparente, entonces realmente se puede apreciar todo lo que son los motores de vibración y parte de la circuitería que hay debajo de esta carcasa. Está muy bien, pero para mí lo mejor del mando no es este combinado de colores, que ya de por sí es bueno, sino realmente la parte de las empuñaduras. Las empuñaduras son increíbles. Tienen un tacto gomoso, inevitablemente, hablando de forza, nos recuerda a los neumáticos de los vehículos. Y es muy, muy cómodo, muy cómodo, la verdad que sí. Es un gomoso no excesivamente blando, ni muy rígido. Está ahí a caballo y la verdad que me gusta bastante. Y luego, pues, ciertos detalles, como que los gatillos, tanto los más bajos como los superiores, tienen una superficie rugosa, ¿de acuerdo?, que puede ser más cómoda a la hora de presionarlos y que no nos resbalen los dedos por algún tipo de sudoración o de nerviosismo, que la yema nos resbale o cosas parecidas, ¿vale? Está sumamente bien. Los joysticks también tienen una parte como exterior rugosa. Y un detalle que cabe señalar es que, a pesar de que a lo mejor estéis viendo este botón como blanco, realmente no es del todo blanco. Es un blanco con un efecto perlado, que depende cómo le incida la luz encima, hace ciertos reflejos y se ve entre azulado y rosado. Es bastante curioso y es un detalle también a tener en cuenta. Bueno, en definitiva, creo que este mando es una pasada. O sea, es increíble. Es súper cómodo, se maneja muy bien, viene con el logo de la saga Forza aquí, incrustado. A mayores viene con un contenido descargable, ¿vale? O sea, realmente tiene un montón de pequeños detalles que sumándolos todos dan un producto muy bueno y creo que a bastante buen precio, acorde a cómo están los controles hoy en día. Y me ha gustado mucho las cosas como son. Este va a ser mi mando de cabecera, evidentemente. Va a ser mi mando de cabecera durante mucho tiempo, tanto para Forza cuando no juegue con el volante, como para el resto de títulos que tenga, ¿vale? Y la verdad es que espero que me dure mucho y se mantenga prácticamente intacto porque sería una pena que se desgastase. Me parece una verdadera obra de arte, ¿vale? Los voy a dejar con unas imágenes al detalle y espero que os gusten. ¡Gracias! 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 En OcioBits hablamos de muchos videojuegos y plataformas. Si nos quieres ayudar a que sigamos haciéndolo, recuerda utilizar nuestros enlaces de compra que estás viendo en pantalla. Haciéndolo, nos estarás apoyando un montón mientras gozas de las mejores ofertas y sin costes extra para ti. Lo mejor de OcioBits es sin duda su comunidad. Si quieres formar parte de ella te invitamos a que entres en nuestro Discord. Es el mejor lugar para quienes disfrutamos tanto de los videojuegos. Introduce en tu navegador la dirección discord.ociobits.com y te estaremos esperando. Bien, esto que estáis viendo es el coche que te incluye el DLC exclusivo del mando del que estoy haciendo unboxing. Y la verdad es que está increíblemente guapo. Mola un montón, es súper original y tengo muchas ganas de probarlo. A ver qué tal va. Otro de los añadidos que tenemos en este DLC es esta camiseta que estáis viendo. Es guapa, muy muy chula. Y a mayores pues viene incluido este emote de victoria lanzando cohetes como fuegos artificiales. En OcioBits queremos que participes. Deja tus preguntas, respuestas, opiniones o sugerencias en la caja de comentarios. Enriquece esta comunidad con tu toque personal y hazla más plural y diversa. Y no olvides contestar a otros usuarios. Con tu ayuda estamos construyendo un lugar muy especial. Bueno, y este ha sido mi unboxing y primeras impresiones del mando de Forza Horizon 5 para Xbox. Lo cierto es que me ha gustado mucho, repito, me aparece un mando muy original, muy divertido y muy bueno. Y va a ser, pues como estaba comentando, mi mando de cabecera durante bastante tiempo. Con lo cual, a ti que has visto este vídeo, muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Y de hecho, si quieres adquirir el mando, tanto eso como otros enlaces de interés estarán abajo en la caja de descripción del vídeo. Pero te invito a que lo hagas cuanto antes, porque me da a mí que esto se va a agotar más rápido que cualquier otra cosa. Por cierto, si crees que el contenido que has visto merece la pena y te gustaría ayudarnos, valora el hacerte miembro pulsando el botón que hay justo aquí debajo, porque desde muy poco tu ayuda puede ser inmensa. Y nada más que decir, me despido. Un saludo y hasta el próximo vídeo.